A la víctima se me desnuda y a la presunta en toda la crimen con un cuchillo. María Cácero, al parecer la agresora es la expareja del novio de la víctima. ¿Qué sabemos? Buenos días, fui. Los hechos ocurrieron en este portal que está a mi espalda. La víctima llegó de trabajar como cada noche, entró al portal. Y una vez en el portal una mujer la abordó con un cuchillo y se metió con ella en el ascensor. Subieron hasta la quinta planta donde reside la víctima y allí le obligó a entrar una vez dentro. La presunta autora de los hechos le obligó a tomarse unas pastillas sedantes, a desnudarse y a meterse en la bañera. Una vez dentro de la bañera la víctima, la presunta autora de los hechos abrió el grifo todo para fingir que la víctima se iba a suicidar. También le hizo con un cuchillo unos cortes en las muñecas y en las ingles.